Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta carta de ajuste de este martes 21 de mayo de 2024. Día en que, claro, todo lo acapara la noticia de que Toni Kroos deja el fútbol profesional y, por lo tanto, el Real Madrid. Algo que, bueno, siempre había dicho, ¿no? Ya sabemos que siempre dijo que él no seguiría en el mundo del fútbol más allá del Real Madrid. Que el día que lo dejase, que sería como jugador del Madrid y, bueno, lo ha cumplido, ¿no? Teníamos el comunicado del club. Aunque ya he hablado de esto en un vídeo anterior, pues vamos a escuchar al propio Toni Kroos en su despedida, que lo escuchas y es imposible no emocionarte, ¿no? Pero también tenemos que entenderlo porque se lo ha ganado. Pero la verdad es que nos iremos dando cuenta, poco a poco, de la dimensión del pedazo de jugador, de crack, de leyenda absoluta, que se retira en el Real Madrid. En lo más alto, que, al fin y al cabo, es lo que él quería. Sea como fuera, se lo ha ganado. Se lo ha ganado y ya está. Vamos a comentar también, oye, el viaje de Florentino Pérez a París, con motivo de un acto de la FIFA que celebra sus 120 años de historia y un viaje que trae carga de profundidad, porque allí va a estar Macron. Y ya sabemos lo que hay con Macron, Mbappé y los Juegos Olímpicos y demás. En fin, dadle al play dentro vídeo. Vamos allá. Bueno, pues comenzamos recordando, como siempre, los vídeos del canal del día de hoy. A primera hora de la mañana, muy tempranito, como siempre, poníamos ese vídeo donde veíamos la reacción ayer de Fais Alamari en esa especie de cena despedida de Mbappé, en el restaurante de Gigi, el italiano este, 250 personas allí, no sé si fue el Macron al final o no, pero estaba invitado. Y bueno, es curioso que la madre prácticamente confirmase su llegada al Real Madrid. También hablábamos en ese vídeo, nos echábamos unas risas con André Curí, el representante este, que fue empleado del Barça, ahora representante, y resulta que le vende los paquetes al Barça, los paquetes al Barça, por un dineral, y por el mismo dinero, los jugadores buenos se los vende a otros clubes, como es el caso de Estebao, William Estebao, al Chelsea, que es tremendo. De verdad es tremendo. Por cierto, hoy ha salido Minguella en un programa en Cataluña, metiéndole tres o cuatro zascas a André Curí, tremendos. Mañana hablaremos largo y tendido del Barça, hoy es imposible, porque con la noticia de Toni Kroos y alguna cosa más que hay, como el viaje del presidente a París es complicado. Además, nosotros somos del Madrid, no del Barça, aunque latizamos mucho, pero prioridad es el Real Madrid. Pero mañana vamos a hablar de eso. Por cierto, hay una corriente en Barcelona que está diciendo, y no va mal tirada, que todo esto de Xavi le ha venido muy bien a la puerta para tapar el tema del aval de Marras, del Barça, en circunstancias más que discutibles, y según gente especialista en derecho y sobre todo gente muy unida al tema de los estatutos del club, dice que es denunciable y legítimo totalmente. Mañana vamos a ir con eso, además ha habido narnianos y demás, pero bueno, hoy lo que nos interesa es el Real Madrid. Y por la tarde hablábamos de Toni Kroos, de esa noticia que ha sido una sorpresa tremenda. Varias cosas sobre esto, ha llegado alguna información, por lo menos a mí, por la tarde, sobre este tema. Repito, sorpresa muy grande en buena parte del club, sobre todo en la dirección deportiva, que se da la paradoja de que contaban que Toni Kroos seguía, porque los inputs que le llegaban, aunque Toni es muy reservado y siempre te dice, siempre te alargas, pero había una sensación de que iba a renovar y el que no renovaba era Luka Modric. Fijaros el resultado. Y es más, periodistas o gente que tiene información del Real Madrid, así lo recibía, y así lo hemos contado la gran mayoría, aunque, ojo, muy importante, que he hecho hincapié en esto, porque hay gente que empieza a decir, ahora se entiende mejor lo de Modric y tal, nada tiene que ver, hacedme caso, nada tiene que ver. Y os explico, no tiene que ver que se vaya Kroos y para que se quede Modric. No, ¿por qué? Porque lo de Modric es una reunión que tuvo lugar, primero con su representante, una toma de contacto, y después con el propio Luka Modric. Reunión que yo dije que estaba pendiente, bueno, pues ya ha sucedido, ¿vale? Y ya ha sucedido hace unos días. Ya sabéis que siempre os digo que nosotros, cuando nos enteramos de algo, es poco y generalmente ya ha sucedido. Y os dije, hay pendiente una última reunión, ya sucedió. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque Toni Kroos aún no había anunciado que lo dejaba y el que toma la iniciativa, en el caso de Modric, es el propio Modric, que tenía esa opción de renovar. Otra cosa es, las condiciones que negocien, o ya os dije, que no es tanta la rebaja como se está diciendo. Pero es Modric el que pide seguir. Y aunque en el Madrid se contaba que saliera, ya os dije siempre que no le iban a cerrar la puerta en las narices. Pero sí, es verdad que si se hubiera ido, tampoco se hubiera acabado el mundo. Pero fijaros cómo acaba el tema, que se va, es Toni Kroos. Y Toni Kroos es distinto. Toni Kroos tiene un trato directo con el presidente. Siempre ha sido así. Con la, digamos, la dirección deportiva del club, no se vea mal, ni mucho menos se lo faltaba. Pero quiero decir, desde que llegó a España, su trato es directo con el presidente. Cuando renovó el año pasado, también lo estuvo en Ascuas hasta el último momento, hasta que un día apareció por el club y dijo, ok, renuevo. Por eso me decían a mí, está siguiendo las pautas del año pasado, está jugando incluso mejor que el año pasado, se dan las condiciones perfectas, su familia está encantada y quiere que siga, lo más normal es que siga. Y esos eran los inputs que hemos recibido muchos. Pues ahora va Toni Kroos, que es muy especial y ha dicho que Tururu. Es increíble. Es increíble las pelotas que le echa y el vacío que nos va a dejar. Nos daremos cuenta con el tiempo el pedazo de jugador de leyenda tremenda del Real Madrid y lo que ha trascendido en el mundo del fútbol. Un jugador que ha hecho jugar durante diez años a distintos Real Madrid y todos han pasado por sus pies y por su cerebro. Un auténtico quarterback del fútbol. Una cosa tremenda, de verdad. Vamos a escuchar a Toni Kroos en su despedida. Como os decía, esta mañana a mí me siguen diciendo que esto, por lo menos ayer, es cuando se hace oficial en el club. No sé si el presidente a lo mejor lo sabía unos días antes, pero si lo sabía tiene que ser muy reciente porque os aseguro que yo de verdad la semana pasada por ejemplo el presidente no lo sabía, pero vamos, seguro no lo sabía y la sensación es que se quedaba en el club, por lo menos la dirección técnica del club se enteraron ayer y ayer él pide también hacer ese comunicado que el club emita el comunicado y como dije esta mañana él quería que los madridistas fueran los primeros en enterarse no le gustan las filtraciones y las cubraciones y demás y por eso todo se aceleró y hoy mismo él también ha sacado su propio comunicado que repito pone los pelos de puta. Habla Don Toni Kroos. Bueno, madridistas yo quiero anunciar algo importante de mi futuro y no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco pero quiero que lo sabéis y entendéis que esta décima temporada con el mejor club del mundo con Real Madrid es mi última yo creo que notáis que esto me cuesta de verdad pero yo estoy convencido que es la decisión correcta para mí yo he pensado muchas veces o muchos meses ya en qué hacer y la verdad es que hay pros y contras como siempre pero al final estoy convencido que es lo que quiero que yo pienso que esto es la decisión correcta para mí siempre tenía la idea o el objetivo de acabar de la mejor manera con este club es lo que el club merecía esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así porque yo siempre quería que si en unos años habláis de de Toni Kroos que os recordáis cómo fui y ahí siempre quería ser a la altura de lo que tengo ahora y siempre he dicho es que cuando me voy de Madrid me voy de fútbol porque siempre he dicho que quiero ir aquí en Real Madrid y esto es lo que va a pasar entonces mi última temporada aquí significa también que es mi última temporada en el fútbol claro luego juego Eurocopa con Alemania pero nunca he empezado en seguir en otro club o cambiar el club ni en los 10 años ni en el momento y ni ahora entonces es lo que quiero que lo sabéis y no es fácil porque también la gente dice bueno fácilmente puedes jugar unos años más y a lo mejor si es así pero como he dicho no quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega no tiene nivel estoy en el banquillo no disfruto y ahí no quiero llegar por eso quiero acabar en el mejor momento y el mejor momento es ahora y por eso por eso esta decisión y lo que yo quiero decir o es que yo soy muy agradecido por los últimos 10 años con el cariño que me habéis dado durante todo el tiempo aquí esto ha sido especial esto hace este club especial y sus fans y por eso bueno siempre siempre me sentí en casa en el club aquí en España en Madrid entonces esta decisión venir a Madrid ha cambiado mi vida en una manera muy positiva y por eso soy muy agradecido y ahora quiero que todo lo que he dicho olvidemos para los próximos días para las próximas semanas hasta que hemos ganado otro título y lo sabéis que es lo más importante para mí ganar este título con vosotros con el club lo que he dicho todos los 10 años a la Madrid y nada más los pelos de punta de verdad los pelos de punta una cosita más él mismo lo dice ha dudado lo ha pensado durante meses aunque los repito lo que llegaba al club es que es que hemos escuchado a su familia incluso su madre y demás su abuelo y tal quédate un año más todo lo que llegaba al club era bueno él estaba receptivo incluso me han dicho que en un momento dado él vamos no lo decía de palabra pero decía vamos a esperar aunque la sensación era buena que transmitía el jugador ¿qué pasa? me decían ahora por la tarde y tiene su lógica me decían lo de la selección alemana porque es que esta es otra cosa que la gente está diciendo cuando se fue con la selección ya lo dejo claro no el tema de la selección va aparte aunque después sí que va a jugar un papel importante según avanza la temporada va aparte porque oye es en mi país yo me retire este año yo o el que viene no voy a tener otra oportunidad la Eurocopa es en mi país me lo están pidiendo lo estaba pidiendo el seleccionador la federación alemana vale ok voy pero dijo en su momento recordad voy solo para jugar la Eurocopa nada más bien ¿qué pasa? que según el Madrid va avanzando en la Champions va para adelante va para adelante va para adelante hubo un momento que también escuchamos que el año pasado el propio Toni Kroos creía que no teníamos el suficiente empaque a lo mejor como para llegar a la final y a lo mejor este año pues como dijo él vamos a ver donde llegamos y de repente ve que vamos ve que vamos ve que vamos y se planta en la final porque la decisión de Kroos hacedme caso es de hace unos días la firme la firme y dice ostias voy a jugar la Eurocopa me acabo de plantar en la final de la Champions y es verdad que ese contexto favorece a esa idea predeterminada de Kroos me voy a retirar aquí arriba ya está si gano espectacular y si no gano oye pues me retiro jugando en la final de Champions y la Eurocopa en mi país y eso sí empuja que Toni pues haya tomado esta decisión pero no viene predeterminado desde tan atrás no no es verdad en fin de verdad es que no sé qué más decir porque es un jugador de verdad me cae el alma al suelo pero sé que repito el Madrid es el Real Madrid y aquí se han ido grandes jugadores y seguiremos avanzando es cierto que nos deja un hueco importante ahí hay mucha gente en el centro del campo lo hemos dicho estos días pero de ese perfil no los hay no lo tenemos quizás Modric a lo mejor va a jugar más de lo que pensamos ya veremos en fin sea como fuere seguro que saldremos de esta el entrenador Ancelotti que es un experto en buscar nuevas ubicaciones a los jugadores y nuevos roles de ciertos jugadores estoy seguro que encontrará la solución le cueste más o le cueste menos pero desde luego va a tener trabajo porque el nivel que estaba dando Toni Kroos no se encuentra en el mundo fácilmente es así y otra cosa los planes del Real Madrid para cubrir ese puesto que posiblemente sea Florian Birch aunque juega un poquito más adelante pero ya os dije en un vídeo que creen que es un jugador que se puede reconvertir y venirse más atrás como fue Toni Kroos cuando vino al Madrid en el Bayern no jugaba ahí ¿recordáis? jugaba más estilo de media punta y en el Madrid es donde se retrasa el Madrid piensa que Florian Birch puede hacer lo mismo pero ese plan el Madrid lo va a atacar el año que viene a ver si tiene suerte y esto pues le trastoca un poco todo pero si hay un club especialista en luchar contra todo es el Madrid se le va a Benzema y va para adelante con lo que tiene y fijaros lo bien que lo hacen se le va a Cristiano no repone a nadie no sé cuántos lesionados y ahí vamos o sea si alguien puede somos nosotros y tenemos que esperar un año pues esperaremos y hay jugadores de calidad de sobra sobre todo arriba y en el centro del campo vamos a confiar mucho en Arda Guller que yo me da la nariz que ahí algo va a hacer el míster con ese tema y ahora vamos al tema de Florentino Florentino pues dejó todo preparado ayer y pues demostrando esa tranquilidad absoluta que siempre demuestra el Real Madrid que está por encima de todo pues se ha ido a Francia resulta que bueno hoy se celebran los 120 años del nacimiento de la FIFA y esto aquí es muy importante aquella frase de Florentino igual hay que decirle a la UEFA y a la FIFA quién es el Real Madrid bueno pues el Real Madrid es el único club el único club que participó en la formación de la FIFA el único club Don Santiago Bernabéu el resto fueron seis federaciones pero como club solo había uno la FIFA al igual que la UEFA el Madrid fue pionero no había ningún club más seis federaciones nacionales y el Real Madrid que se dice pronto bueno esa esa recepción allí pues tiene el tema de que Florentino se va a ver con Macron hay quien dice que será en la misma en el mismo evento de la FIFA hay quien dice que Florentino almorzaría en el Palacio del Lirisio con Macron no sé no lo sé sinceramente no lo sé a ver si conseguimos que trascienda algo estos días pero con Macron se va a ver y ahí tenemos el Leo porque de fondo está el tema de Kirián Mbappé y del pesado gabacho este que está con el tema de continuamente de que confía en Florentino y que va a hablar con Florentino para que le deje al jugador para los Juegos Olímpicos y demás y igual le pide alguno más para Chamení o Chamení no porque Chamení vamos a ver recordad lo que os dije vamos a ver si va a llegar muy justito a la Eurocopa vamos a ver si la juega pero igual le pide a Camavinga que vamos vete a saber pero que vamos lo de Mbappé va a insistir y demás yo me imagino que Florentino le dirá que mire usted esto es un club de fútbol y es una entidad que se gestiona que somos autónomos y no venga con gaitas muy agradecido aquí por el recibimiento y están muy buenas yo que sé lo que coma pero olvídate el jugador decidirá si quiere la Eurocopa o si quiere los Juegos en principio eso es lo que debería pasar a ver si nos enteramos de algo estos días pero que va a dar el coñazo o que ha dado el coñazo hoy en París vamos seguro el presidente no viajaba solo viajaba con Butragueño y con el presidente de honor con Pirri y bueno para allá que hemos ido y está bien recordarle a la FIFA tenía que hacerle allí el mismo discurso que hizo en la Asamblea del Madrid recordarle quién es el Real Madrid porque todos estos FIFA y UEFA y demás están hoy donde están gracias a que el Real Madrid entre otros muy poquitos fue el que impulsó la creación de esos organismos que nadie se olvide por lo tanto tiene toda la potestad del mundo para alzar la voz y dar su opinión más que nadie más que nadie termino con un apunte de baloncesto sabéis que el viernes comienza la Final Four en Berlín Musa ha hecho unas declaraciones y dice que estamos preparados para luchar el alero bosnio asegura que Olimpiakos es un equipo con mucho talento y mucho físico y que buscan claro una revancha tras arrebatarles el título pues el año pasado va a ser un infierno tremendo y bueno el Madrid con la lesión de Gavide que es muy importante con el tema de las renovaciones y demás ahí en el aire pero bueno yo creo que igual que en el fútbol si hay un equipo que se puede reponer es el Madrid ahora aquello va a ser una lucha titánica gracias por estar ahí mañana mañana hablamos del Barça ya desde por la mañana porque allí hay un tomate tremendo entre los avales lo de Curí y Miguella el escandalazo que ha saltado hoy todo por los aires sobre otra vez el corral de la Pacheca con Piqué a vueltas y con Masivino como digo yo con el pequeño argentino metido en todas las salsas porque aquí cuando se habla de diners están todos en primera línea vaya escándalo en todos los escándalos y corrupciones del fútbol está metido el Barça chico en todos y el Piqué este que acusa al Real Madrid de dominar los despachos y de la influencia de Florentino cosa que jamás ha hecho el Madrid al revés se lleva a matar con todos estos organismos y el que está metido en todas las salsas es con él es este tío en todas con la federación con todo el poder con la federación incluso con la Casa Real tío el puñetero sinvergüenza este que iba por ahí diciendo aquí y allí y el que se ha comportado como un metanalices en todo es él en el mundo de los negocios negocios para él claro qué tío por dios pero mañana mañana vamos con eso gracias por estar ahí un abrazo muy grande y venga ánimo joder ánimo a la Madrid vamos a ganar la 15 vamos a la cama que hay que descansar para que mañana volamos a jugar vamos a bajar vamos a bajar